El ministro de Minería y Energía es muy bien recibido por el gobernador, va a tener su oficina ahí y su campo de acción va a ser toda la quinta región con especial énfasis en Cabildo y Petorca que son las zonas más mineras estimándose alrededor de 400 y más pertenencias o propiedades mineras que en la zona. En la conversación que se prolongó por espacio de media hora el intendente valoró la designación de un profesional de primer nivel que entre sus múltiples tareas deberá abocarse a impulsar políticas de seguridad en el trabajo que desempeñan los medianos y pequeños mineros sobre todo en la provincia de Petorca donde se concentra mayormente esta actividad. En especial se abordó la importancia de la próxima puesta en marcha del proyecto de ampliación de la división Codelco-Andina que se convertirá en una fuerte inyección económica y laboral para la región y el país. ¡Gracias!